Y hola que tal, los saluda TetsaTV y les traigo Tetspace, parte número 11 Vamos a ver como nos va, ay señor quedando a mi costado, acompáñame porque tengo miedo, son las 9 de la noche Ok Hola mi amor, como estas, un gunman, pero que tetas Malos recuerdos, casi no consigo ir de esta instalación de C.E.C. esta mañana Espera, ¿eres de C.E.C.? Piloto de material pesado, clase 4 ¿Y tú? Ingeniero Un empollón Ya veo Mierda Está oscuro, me encontrará en la oscuridad Tranquilo, es un apagón ¿Estáis bien ahí arriba? No Mierda Al soporte vital también falla Eso no es bueno Vale, arriba, vale, arriba Los dos fugitivos que nos quedan, Clark y Stross Sabía que era cuestión de tiempo que llegara el nodo de tránsito Es que el tren está inquilizado ¿Estás loco? ¿Has cortado la electricidad del soporte vital para que haya más supervivientes? El sector público no está en condiciones de recuperación aceptables Y no puedo permitir que un... Adiós, Clark Adiós, Clark ¡Mierda! ¡Ten cuidado, Elsa! ¡Ten por ti! Monstruos, monstruos ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Dicen que vienen por mí Ok Ok ¡Ay, ay, 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 me metí el joder! ¡Me corraló, me corraló, huevón este! Son demasiados No puedo hacer nada sin el puto poder No puedo hacer nada sin el poder Que los pone lento Así que ese poder debe estar por acá ¿Sí o no, señor relato? O sea, que se están comiendo mis audífonos Le compré un teclado Le compré un teclado bonito Y ya me estoy troleando Ok ¡Puta madre! Me fui, me fui de ahí Me fui de ahí Lo que necesito Lo que necesito es este... ¿Al qué? Algo que me encuentro por aquí ¿Qué crees? ¿Cómo estoy aquí? ¿Qué crees que estoy jugando? ¿Cómo voy a estar? ¡Ahhh! ¡Bien! ¡Perro! ¡Otro más! ¡Bien hecho! ¡Para atrás, pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás ¡Puta madre! ¡No mames, abuelo! ¡La hueá me lanza cochinada! ¡Así que! ¡Puta madre! ¡Puta madre! ¡Puta madre! ¡Bien! ¡Bien! ¡No puedo hacer nada! Necesito el poder para... ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Pero no me jodas! ¡No voy! ¡Es un huevón! ¡Es un huevón! ¡No voy a dejarle tanto! ¿Y tú? ¿Sabes lo que es una efigie? ¡Sí! Los uniólogos de mi tripulación hablaban de eso. ¿Por qué? ¿Existe? ¡Sí! ¡Existe! Tainan fabricó una con códigos. Patrones almacenados en mi cabeza y en la de Estroos. Lo que pasa en esta estación... Si tiene a ese efigie... Debo acceder a ella y destruirla y necesito que Estroos la diga como... Pero es un tipo extraño, Aisha ¿Vas a saludar? Vamos a asfixiarnos Creo que me conviene Listo, escucha Necesitamos electricidad Sin ello no tendremos oxígeno en el tren Habrá baterías de repuesto en algún lugar del eje Sí El panel solar está arriba Pero lleva años abandonado Bien, voy hacia allí Quizá pueda activarlo y generar electricidad para el tren Necesitas que alguien abra los paneles acumuladores Yo pues Lleva textos, mantengo a salvo Muy bien Uff Mucho monstruo, te odio Son balas para la escopeta ¿Y esto? ¿Y esto? Bueno, le cae el otro Hizo basura Ahí me acordé ¡Muérete, carajo! ¡Muérete, carajo! Queda uno ¡Muérete, carajo! Ya murió, ya murió Es más ¡Muérete! ¡Muérete! ¡Muérete, carajo! ¡No me voy a hacer una besura! ¡No me voy a dejar una besura! ¡No me voy a dejar una besura! ¡No me voy a dejar! ¡Tengo balas! ¡Necesito irme a la tienda! ¡Capitulo 7! ¡Ah, aquí vamos! ¡Hoo! ¡Dale, like y favorito! ¡No me vuelo! ¡No me vuelo! ¡Carajo! ¿Y que saben por qué no recupero balas? Como son ahora bastantes... Normalmente yo siempre los pisaba y te llaman balas, ¿no? Pero ahora, como vienen bastantes, si no los pisas rápido y desaparecen las cochinadas. Y ahí es donde está el problema. ¡No me vuelo! 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 ¡Ehat! ¡No me vuelo! ¡A la espita roja! ¡Gracias! Hay que disparar esas madres, ¿no? Ok, hay que disparar esto de acá Ok, lo hice, lo hice Puta madre, ¿dónde viene? Ok, listo Véngale, vénale, aquí estoy listo Con mi nueva armadura, obvio, ¿no? ¿Ya? Oh, ¿Júpiter? ¡No mames, abuelo! ¿Qué es eso? ¡Se va! ¡No! ¡Decaí, puto! ¡Qué perro! ¡No! 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 ¡No tengo que matar a ese hueón! ¡Se me acaban las balas! ¡Bien! ¡No tengo que matar a ese hueón! 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 ¡Almacén! ¡Uf! ¡Uf! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Al fin! ¡Che! Bueno, hasta que dejamos el gameplay, señores. Así que me despido. Firtux se activa. La favorita os comenta. Y hemos llegado al fin, al capítulo de acá del 7. Me despido, un abrazo. Y cuídense, muchachos. ¡Chau! ¡Aplausos! ¡Aplausos!